a ver gente en este vídeo les voy a enseñar cómo invertir esos pistillos de acá cómo invertir la uña de esta chapa de acá en este caso tenemos acá el pistillo ya ya te voy tenemos el pistillo de acá lo que vamos a hacer es perforar acá tenemos, ese es el seguro el seguro que tiene este pistillo entonces perforamos acá acá tengo uno ya perforado ese está perforado ya una vez que esté perforado y lleguemos al fierro hasta el límite del fierro metemos un clavo o metemos una broca rota que no utilicemos que quede lo más flojo posible que no sea ajustado como que si se llegase a romper salga con facilidad colocamos el clavo acá, golpeamos y va saliendo solamente el seguro una vez que hayamos lo colocamos encima de un fierro siempre que no obstaculicemos el seguro porque si obstaculizamos el seguro a la hora de golpear lo que hacemos es chancar el seguro y no queremos chancarlo preferirlo lo ponemos en la randija de la vereda o en uno fierro que quede por lo menos así que en medio quede libre para que en el momento que golpeemos salga el seguro y podamos utilizarlo una vez sacamos con pinza el seguro sacamos con pinza el pedazo de bueno esta vez yo usé una broca y luego se queda así se queda un huequito así entonces empujamos esto y recién sale se dan cuenta ahí ya sale el pistillo y nosotros podemos invertirlo y una vez que lo colocamos ponemos el seguro arriba lo golpeamos y lo aseguramos y ahí quedó como pueden ver este es un pistillo sin perforar y acá el pistillo ya está ya perforado para extraer el seguro y así la única manera que seukan y Gracias.